bienvenidos amigos siempre este es su segmento de vagando ahora nos vamos a conducir a un lugar sobre la carretera que conduce a chalatenango y pertenece pues a la cabecera también vamos a ir despacito para que ustedes vean del trayecto desde chalate hasta llegar al lugar nos vamos a ubicar siempre por el lado pues del podio campero para que ustedes conozcan cómo llegar a ese destino y pues también para que lo disfruten en familia porque pues de igual manera se disfrutamos nosotros en este segmento así es que vamos ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Gracias.